Hay que revisar específicamente a qué se refiere con los errores que pudiera tener la encuesta de caracterización socioeconómica. Nosotros estamos haciendo unas depuraciones permanentes de información. Lo que hemos enviado de mensaje permanente y aprovechamos para reiterarlo es, recuerden que ahí no hay preguntas buenas o malas, no hay respuestas buenas o malas. Lo que necesitamos es la verdad porque eso es lo que nos permite focalizar la política pública y focalizar la cooperación internacional de manera mucho más precisa.